rescatando de la guacamaya acá en el pulmón ecológico del río cañabralejo hoy miércoles 30 de marzo de 2022 estamos en el parquecito de venezuela y arriba está la guacamaya y la está entrando de rescatar rescatando el guacamaya que se fue que se vino de luis de mayo la guacamaya cancillo en la guacamaya cancillo y la está rescatando